Hola a todos, buenos días, feliz 1 de septiembre, hoy es lunes, hoy comienza el mes de la vuelta a la rutina, las vueltas a clases, de volver a empezar todo y la verdad es que yo he empezado un poquito tarde porque me fui a dormir bastante tarde, este fin de semana ha sido una auténtica locura porque tuve una boda que lo habréis visto por Instagram, ayer me levanté como a las 2 del mediodía, hice el vago en casa y me fui luego a la piscina con Albert estaba en plan, quería hacer lo que estoy haciendo hoy, ayer, pero estaba dead, completamente dead y es que hoy estoy haciendo un zafarrancho de limpieza brutal de la casa, de hecho os haré un vídeo de esto, de la limpieza que hago de la vuelta a la rutina o sea que eso es lo que estoy haciendo ahora, os voy grabando mientras voy limpiando pero ahora voy a sentarme aquí a editar un vídeo que tengo que dejar listo para el martes y va a ser la última cosa que haga en este escritorio porque ya está, se acabó, me lo voy a llevar a la otra habitación ya está empezando a hacer más fresquito, lo que pasa es que me agobia un poco el tener la oficina como la tengo ahora mismo que está hecha un desastre hola babies, buenos días, qué pasa señoras, qué pasa, hola mis amores así que estoy así de organización, pero bueno he pensado que una buena idea que podríamos hacer de cara a los vlogs de esta nueva temporada es hacer un vlog month o uno o dos vlog months, rollo dividir el mes en dos vídeos para que tampoco tengamos un vídeo de una hora o cuarenta minutos entonces es lo que voy a intentar hacer, los días que tenga algo para grabar o me apetezca grabaros que no sea para hacer un vlog entero pues os haré un poquito de vídeo así pues para hacer el resumen que esto ya lo he hecho algunas veces en el canal, entonces pues mira digo así no hacemos tantos vlogs de golpe en el canal hola mi amore esta señora está muy mimosa hoy ¿qué? ¿qué? ¿no? hoy no hay mimis Bela hoy mami tiene que hacer muchas cosas, tiene que limpiar, tiene que trabajar hoy estoy todo el día aquí por eso lo que es bien porque el fin de semana no he parado mucho por casa y entonces están así pesaditos conmigo de que quieren mimis ¿qué pasa Bela? mira, 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 mira que guapa eres, ¿por qué eres tan guapa tú? enséñame esa tripa, estás un poco gorda, eh el veterinario dijo que estás un poco gorda enséñame esa tripa a ver a plaza, a terra, Bela ya que esta poncho ¿no está que esta poncho? oh no es que esta que esta poncho de la Bela ay, espera, espera, tic, tic tic, tic vieja que te está haciendo vieja mira, mira, mira pues vamos a encender el final cut y a trabajar un poco Gordas Es la pilota Venga Tírala Lela Lejos, lejos Gordas Limpiando la casa estos días Un poco de la organización Y como sabéis me hice un chill out fuera Con unos palés y unos colchones que compré por Wallapop Últimamente está el tiempo que nos ha estado lloviendo un poco Entonces tenía los colchones aquí en medio Los tenía aquí en el pasillo, ¿vale? Y claro, obviamente pues molestaban un montón Antes estaban en la ofi pero ya he montado la ofi normal Así que estaban un poco dando por saco Así que se me ha ocurrido ponerlos a modo de sofá extra barra chill out aquí en el comedor Y creo que hay alguien que está muy feliz con esta decisión que he tomado Porque es que, o sea, mirad ¡Ay, qué guapos, por favor! ¡Mira qué monos están! ¡Por favor! Pues estos son los dos colchones individuales que compré por Wallapop Uno encima del otro Y les he puesto la manta esta que estaba para lavar ya Porque era la que tenía ahora que ya he puesto la funda del sofá Así que digo, bueno, a ver, voy a probar cómo queda Y vaya, ha triunfado la idea Entonces ahora está Que no, ¿eh? O sea, esto es too much Es too much esto Pero digo, mira Algo así haremos para mientras Porque en invierno no los voy a tener fuera de los colchones Así que estaba pensando y digo, mira Muy felices, ¿eh? ¿Vosotros? Ahí al lado de la ventanita ¿Eh? Listas para vigilar Y he bajado antes que he ido a la farmacia Porque Nuni estaba un poco pochito Y hay que darle una medicación ahora Se me está haciendo mayor el baby Y como que me he tostado un poco con el sol Y nada, fui a estar aquí como siempre Ya estuve organizando de nuevo Puesto los dos escritorios Estoy con Final Cut Y nada, voy a trabajar un poquito más Hola a todos, buenos días Hoy es jueves, día 5 de septiembre Estoy muerta Mirad, o sea, acabo de volver del gimnasio Estoy sudando Ay, son las 10 horas de la mañana Acabo de volver Y es que tenía hora hoy a las 8 Con el entrenador de... Que han cambiado el entrenador de las mañanas Porque con el de antes hubo varios problemas Y ahora han puesto uno nuevo Que es un chico súper, en plan, majo Simpático, agradable Nada que ver con el que teníamos antes Entonces ahora Pues me ha hecho... Le he dicho... Que me han cambiado la hora de trabajo Entonces ahora voy a trabajar todas las tardes Entonces realmente solo puedo ir a gimnasio por las mañanas Excepto alguna noche Sí, de esto Pero de clase solo podría hacer las mañanas Entonces me ha hecho unas rutinas Para hacer ejercicios ahí En la sala En las máquinas Y tal Rutina de cardio Obviamente Y luego nada Pues he hecho mis 15-20 minutitos de elíptica Y luego me he quedado como media hora Tres cuartos en la bici Porque he estado organizando Hoy he usado el tiempo del gimnasio No he leído Que es muy raro Porque me he estado organizando Los nuevos horarios Las clases de Japo Que estamos cuadrándolas ahora Que empezamos todos a trabajar otra vez Pues es como un poco más complicado Pero bueno, eso Cuadrando los nuevos trabajos y demás Hola a todos Buenos días Hoy es domingo Día 22 Y es un día un poco curioso Porque es un domingo con saura lunes Este fin de semana Ha sido muy random Y hoy no tenía nada planeado Así que necesitaba un empujoncito De motivación y demás Como podéis escuchar Estoy como un poco Bueno, a catarradilla He estado esta última semana Entre constipada y con la regla Ha sido como un poco Semana espesa En general Rara Pero últimamente no estoy grabando tanto Porque decidí hacer los vlogs Months estos Que si hay algo guay En un día Pues grabo vlog aparte Pero en general os voy haciendo Como pequeños updates Para estos vídeos así Más recopilatorios Y ahora hacía muchos días Que no grababa y digo Ah, venga Vamos a grabar para el vlog Porque es tampoco Tampoco tengo mucho material Pues eso Lo que os digo Hoy es un domingo Con saura lunes Pero básicamente Porque yo quiero Porque me he levantado A las 6 Me he ido al gimnasio Hoy he empezado Otra nueva rutina del gimnasio Estoy muerta O sea, tengo unas agujetas Brutales Pero bueno Ha merecido la pena Y nada Luego he vuelto aquí He estado gestionando algunas cosas Ahora estaba editando esto Estaba editando vídeos Para dejarlos de esta semana preparados Y tal Y me voy a poner A estudiar Japones Porque el martes Tengo examen Y no voy muy bien de estudio Así que es lo que voy a hacer Adiós ¡Suscríbete! ¡Gracias! Hola a todos Buenos días Bienvenidos de nuevo al canal Hoy es sábado Son las 8 menos algo Es de la mañana Como podéis ver Ya estoy ready para el día Voy con pantalones cortos Porque me voy a tatuar Estoy ahora que ya he hecho Mi rutina de mañana Todo en plan Pues sacar los perros Desayunar y tal Ahora los voy a dejar aquí durmiendo Venga, bueno, no pasa Y me voy al coche Porque voy a buscar a Noe Como no Vamos en su tinta Con Esther Y Noe también se tatúa hoy De hecho va a ella primero Y como no También viene Patricia En nada Me voy a callar Voy a coger el coche Y vamos ¡Buenos días! ¿Estás listo? No Noe se va a hacer ¿Te vas a hacer uno o...? Uno solo, ¿no? Al final Sí Sí, sí Y está bastante nervioso Porque se lo va a hacer aquí Y duele Exacto Dicen Dicen que duele Bueno No lo sé Exacto Es que quizás te pasa como a mí Que todo el mundo dice Las costillas es un horror A mí no me dolieron Y yo me hice la ballena Y nada tampoco Bueno, yo me hice el geni Vamos a conducir Vale Vamos bastante pronto Porque la señora Patricia Ya a las nueve estará ahí Y así pues vamos a desayunar Y tenemos ahora a las diez Pero fijo que Esther se apunta a desayunar también Entonces pues digo va Pues vámonos y estamos un rato juntitas Pues nada Nosotras nos vamos ahora a coger la autopista Y nos vamos para San Cugat Así que nos vemos en un rato Buenos días Patricio Qué asustado Buenos días Cristina Ju Buenos días ¿Qué estás comiendo? Un croissant Un croissant no La deconstrucción El segundo croissant Real food Es mi 10% Iná se está tomando un whisky Una tira para cambiar Está cambiando el nervio ¿Por qué tan nerviosa? ل ¿Por qué tan nerviosa? ¿Por qué tan nerviosa? ¿ blonde Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.